Te extraño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te llevo Como algo Tan amigo Te extraño Como los árboles extrañan El otoño En esas noches Que no concibo el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo Amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Más con tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño Que no concibo el sueño No sé Pero te extraño Que no concibo el sueño No te extraño No te extraño Gracias.